¡Hola, hola! Bienvenidos sean todos al canal. Vamos a rendirle honores a todas las mamacitas del mundo mundial. Yo en especial quiero dedicar este tutorial a mi mamacita linda, que ya es un ángel más. Te extraño mucho, Cholis hermosa. Y sin tanto preámbulo, manos a la obra. En esta ocasión vamos a realizar una técnica de punch work sin coser, cubriendo cualquier material, barro, madera y una cantidad innumerable de objetos. Vamos a necesitar retazos de tela de diferentes colores y estampados. Yo voy a forrar esta cruz de madera, tijeras y un pedazo de cartón, lápiz y regla. Pegamento blanco, pintura negra, un pincel para el pegamento y un pincel para aplicar la pintura. Puedes usar cualquier pedazo de cartón que tengas en tu casa. Yo en esta ocasión utilizaré este que era de una caja de zapatos. Y con la regla y el lápiz haremos unos cuadrados. De 3 por 3, 2.5 por 2.5 o 2 por 2 y 1.5 por 1.5 centímetros. Tú puedes utilizar el que más te convenga. Yo en esta ocasión usaré el de 1.5 por 1.5. Si tu pieza es más grande o simplemente quieres avanzar más rápido, usa el tamaño más grande. Vamos a cortar los retazos de la tela con el cuadrado. Podemos hacer dobleces en la tela para cortar muchos cuadros al mismo tiempo. Esto depende del retazo de tela que vayas a utilizar. Cuantos más colores y estampados tengas se verá más bonito. Ahora sí, pasamos a la parte divertida. Pegar los cuadrados de tela a la pieza. Podemos usar un pincel sintético o hacerlo con nuestros deditos. A mí me encanta usar los dedos, pero en esta ocasión usaré el pincel. Es súper fácil, solo untaremos el pegamento blanco en la cruz. E iremos acomodando la tela de manera que vaya encajando una con otra. Yo les sugiero que la coloquen como si fuera un rombo. Porque así lucirá mucho mejor el patchwork. Traten de que quede muy bien pegada la tela a la pieza. Y les garantizo que no se va a despegar jamás. Ensuciarte un poco de resistor en los dedos siempre es muy divertido. Cuéntame si a ti te gusta esta sensación de despegar el pegamento de tus dedos como a mí. Déjamelo en los comentarios. Continuamos intercalando colores y estampados. Ahora te explico cómo pegar los cuadros de tela en las orillas de la cruz. En la parte de abajo quedaron estos espacios. No importa qué parte de la tela quede afuera, ya que cuando esté bien seco, recortaremos. En las esquinas acomodaremos con mucho cuidado y nos embonará perfecto. Como puedes apreciar, quedan bien cubiertas estas partes. Ah, y no se te olvide seguirme en mis redes sociales para mantenernos en contacto. Además de que siempre aviso cuándo subiré nuevo video. Y déjame comentarios de qué tutoriales te gustaría ver. Una vez que haya secado la tela, cortaremos los sobrantes y corta muy pegado a la orilla. Y no los deseches, que los podemos utilizar en otras partes de la cruz. Pasa un poco de pegamento para que el acabado no se levante. En este Día de las Madres y todos los días del año, aprovecha la compañía de tu mamá. Disfrútala, ámala y consiéntela, que ella siempre lo apreciará. Justo llego donde están las uniones y esta es la manera de colocar los cuadrados de tela. Ponemos abundante pegamento y colocamos hacia adentro la tela, apretando con los dedos para asegurarnos de que quede bien pegado. Re, re, repetición para que lo puedas apreciar muy bien. Y voy a utilizar un pedazo de recorte que me sobró de la otra orilla. Me cercioro de que pone muy bien y lo coloco. Yo siempre le elaboraba cosas a mi mamá para regalarle en su día. Ya fuera Día de las Madres, Cumpleaños o Navidad. Le hacía ropa, accesorios o piezas de decoración para su hogar. Y tengo ese bonito recuerdo de ella, muy orgullosa diciendo... Esto me lo hizo mi hija. Dale like si has hecho algún regalo a tu mamita con tus hermosas manitas. Ay no, si tú siempre quieres salir. Te pasas. Como puedes darte cuenta, acomodé el diseño del estampado de la tela con el ángulo que quería darle más vista. Guau, como me encanta esta técnica. Es súper pro. Muy vistosa y fácil de realizar. Y como me gusta aprovechar hasta el último pedazo de tela y no tirar nada a la basura. Es mi granito de arena para contribuir a no contaminar a la madre naturaleza. Suscríbete al canal si a ti también te gusta cuidar el planeta en el que vivimos. Coloqué estratégicamente algunos cuadrados de tela para resaltar la imagen. Como las máscaras de luchadores, las marías, la palabra muerte y las calaveras. Quería obtener algo así como arte kitsch mexicano. Que es básicamente un gesto decorativo muy popular y de gusto chocante y cursi. Dicen que México es el paraíso de este arte. ¿Tú qué opinas? Déjame en los comentarios si a ti también te gusta el arte kitsch mexicano. De este arte y como siempre agradezco a todos los artistas y artesanos por todo el trabajo que realizan para realzar nuestras raíces. Miren, acá está Frida Kahlo, una gran representante del arte kitsch mexicano. Por fin terminé de forrar la cruz. Y, en mi nunca omen de opinión. Me fascina cómo se ve. Puedes dejarla así o, como yo, hacerle un acabado más vistoso. Con unas líneas que simulen una pequeña costura. No te agobies si tus líneas no son perfectas. Que un terminado rústico siempre va bien. Y ya verás que cuando le hagas este presente a tu mamá, ella no se fijará en los detalles y lo pondrá en un lugar muy especial. Utiliza cualquier objeto para cubrir de retazos de tela. Ahora, solo usa tu imaginación. Y recuerda, crear es vivir. Aquí viene mi Facebook. Utilicé este pincel que es muy gordito para hacer líneas. ¿Pero? La verdad es que se tiene que realizar con uno de cerdas finas, que sea para delinear. Pero como yo no tenía, la Codes no me dejó comprar otro. Así que traté de hacerlo con este. ¡Qué sorpresa! ¡Me estaba quedando horrible! Si tú cuentas con el pincel adecuado, realiza este paso con él y la pintura negra. Al final, lo resolví haciendo estas líneas de simulación de pespunte con este marcador permanente de punto fino. Que ya había utilizado en otro proyecto como este. Estas líneas solo las voy a realizar en las telas de colores lisos. Para que sean más notorias. Creo que a esto es a lo que le llaman estilo country. ¡Chiste dedicado a las madres! Madre querida, madre adorada, vamos al cine y tú pagas la entrada y yo las tostadas. Ash, creo que nunca he sido buena contando chistes. Te enseño el lugar donde coloqué esta cruz. Quiero llenar esta pared, solitaria y oscura, con cruces de diferentes estilos. Como siempre, les doy las gracias por ver mis videos. Deseando que te haya gustado este tutorial y te animes a realizar este proyecto. Sobre todo, ¡Feliz Día de las Madres! ¡Nos vemos muy pronto en un nuevo video! ¡Adiós!